No hay mujer fea, no hay nada, simplemente, no, necesitamos echas una chévere, se las nos mojaditas, están haciendo, no, son hermosas, así dice la canción, no, la música, no, 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 no y 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